En un documento enviado por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República el pasado 2 de julio, se comunica que se negó la solicitud de autorización para llevar a cabo una permuta de bien inmueble municipal, es decir, del campo de exposiciones. La Municipalidad de Pérez Celedón pretendía llevar a cabo una permuta de terreno en forma directa de ese lugar en Daniel Flores con otra de la empresa Diunitra S.A. Con respecto a este tema, el ente contralor precisa que como punto de partida se tiene que de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Contratación Administrativa el procedimiento aplicable para la adquisición de bienes inmuebles es la licitación pública salvo que se utilicen las facultades de la expropiación o la compra directa para lo cual se ocupe en este último caso de la autorización de la Contraloría General. Ahora bien, de los antecedentes y documentación aportada por la Municipalidad se tiene que la propiedad municipal objeto de la permuta se le han practicado diversos avalúos desde el año 2016 hasta la fecha. Sobre el particular, la Contraloría indica que resulta indispensable destacar que llama la atención que los montos establecidos como el valor del inmueble municipal varían de forma significativa entre un avalúo y el otro. En ese sentido, a manera de ejemplo, se tiene que en el avalúo que se presenta con esta gestión realizada en el presente año se le asigna al terreno del bien municipal un valor de 1.949 millones de colones mientras que en el año 2019 se le asignó otro monto de tal manera que tomando en cuenta que los avalúos realizados en los diferentes periodos sobre ese mismo bien inmueble municipal varían notablemente tanto a nivel del valor de terreno como de la infraestructura. Es por ello que la División de Contratación Administrativa considera que de previo a analizar los restantes aspectos del caso planteado, resulta indispensable contar con un avalúo efectuado a ambas propiedades a permutar por parte de la Elección General de Tributación. Lo anterior por cuanto, si bien efectivamente la normativa faculta al personal especializado de la institución para efectuar los avalúos, lo cierto es que se aprecia diferencias, división de contratación administrativas sustantivas en los avalúos, sin que exista una explicación técnica detallada sobre los elementos que motivan tales variaciones. De ahí que considerando podría existir falta de conocimiento técnico especializado que motiva la realización de nuevos avalúos y las diferencias de valor ya referidas, es que en este caso en concreto se hace necesario que se cuente con los avalúos realizados por la Elección General de Tributación, en atención a su competencia especializada y que se permita dilucidar con mayor detalle los valores correspondientes. Así la cosa, con base en las consideraciones expuestas, la Contraloría General de la República procede a denegar la autorización solicitada. No obstante, se reitera que esta Contraloría General de la República está en la mejor disposición de analizar una nueva gestión para lo cual deberán atenderse los requerimientos antes indicados y aportar la correspondiente información de respaldo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!